Amigas, amigos, amigos, amigas, bienvenidos a la cuarta edición del micro noticiero de UCI Deportes. Universitario cada vez está más cerca de conseguir el objetivo. UTC de Cajamarca empató 0 a 0 frente a Alianza Universidad de Huánuco y sumó 26 unidades, el mismo número que tiene Sporting Cristal en la tabla. La ventaja de los merengues sobre los rimenses y los cajamarquinos es ahora de 9 puntos. Si los cremas consiguen un triunfo la próxima fecha serían los virtuales campeones a falta de tres partidos por disputarse en el torneo apertura. La U enfrentará este lunes 5 de octubre al Gavilán del Norte por la 16ª jornada del certamen, un partido que terminará de resolver todo para los dirigidos por Ángel Comiso, quienes el último miércoles derrotaron contundentemente 5 a 0 a Deportivo Municipal. Y fue justamente en este duelo que el delantero uruguayo Jonathan Dos Santos amplió a 10 goles su marca personal en el campeonato. De un potente disparo de tiro libre, el ariete charrúa dejó sin reacción al guardameta Edil para abrir el marcador en la goleada crema sobre el cuadro de la comuna. A quien no le fue nada bien es al compadre Aliam Salima. Los íntimos consiguieron rescatar un punto, jugando de locales en su fortín de matute frente a estudiantes de Mérida por la fecha 5 de la fase de grupos de la Copa Libertadores. Peruanos y llaneros quedaron igualados 2 a 2. Los crones sumaron un enfrentamiento más sin poder ganar en este certamen. Llevan 22 partidos sin poder conseguir 3 puntos en la competición intercontinental. Este resultado convirtió a Aliam Salima en el equipo con más cotejos sin poder conseguir triunfos en la Copa Libertadores. El próximo 21 de octubre, los dirigidos por el técnico chileno Mario Salas tendrán que viajar a Uruguay para medirse con Nacional. En el torneo local, este miércoles enfrentarán a Sport Boys en el estadio Alberto Gallardo desde la una de la tarde. Este cotejo será válido por la fecha 15 de la apertura. Ahora nos pasamos para la Videna, donde la selección peruana hoy completó su cuarto día de entrenamiento con la presencia de André Carrillo y Miguel Trauco, quienes ayer pisaron la capital y esta mañana se pusieron a las órdenes del técnico de la blanquirroja Ricardo Gareca. Ambos jugadores se sometieron a los exámenes de descarte de COVID-19 correspondientes, cumpliendo debidamente los protocolos de bioseguridad para poder ingresar a la burbuja de cuidados previo al duelo que los nuestros sostendrán este jueves 8 de octubre contra Paraguay en el estadio Defensores del Chaco. Mañana provenientes de Argentina estarían llegando Carlos Zambrano y Luis Abrán. El Tigre recién podrá contar con el plantel completo el lunes de la próxima semana. La bicolor viajará con destino a Asunción este martes 6. El equipo de todos debutará en condición de visita enfrentando al combinado paraguayo el próximo jueves 8 a partir de las 5 y 30 de la tarde. Posteriormente recibirá en el Nacional de Lima al seleccionado brasileño desde las 7 de la noche. Turno para el saltito por el mundo correspondiente. Y es que la Liga de Campeones no se regalará el enfrentamiento entre los dos mejores del mundo. La Champions League volvió a sorprendernos, pues hoy en el sorteo del certamen se pudo conocer que Barcelona y Juventus coinciden en el grupo G. De esta manera Lionel Messi y Cristiano Ronaldo se volverán a ver las caras dentro de un campo de juego. La última vez que la Pulga y CR7 expusieron todo su potencial frente a frente fue el pasado 6 de mayo en la jornada 36 de la Liga, en aquel clásico español que quedó igualado. En ese cotejo, Leo y Cristiano marcaron para sus equipos en el empate 2 a 2 en el Camp Nou. Luis Suárez y Gareth Bale también celebraron para los azulgranas y los merengues respectivamente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!